Si hiciste click en este video es porque quieres aprobar tu examen de manejo del estado de Nueva York. Mi nombre es Julio Herrera, esto se llama Julio Herrera Más. Y llegaste a la mejor plataforma para poder aprobar tu examen de manejo del estado de Nueva York. Si quieres que te aparezcan más videos de cómo aprobar tu examen de manejo de Nueva York, tienes que darle like a este video, tienes que suscribirte, tienes que activar la campana de notificaciones. Así YouTube te va a seguir recomendando este canal. Dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones. Dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y déjanos en los comentarios tu testimonio cuando apruebes tu examen. Quiero saber de ti. Ahora te voy a dejar con tu facilitador que es mi queridísimo Iván, el cual te va a guiar en el proceso de las preguntas para que puedas aprobar tu examen. Adelante Iván. Gracias Julio. Bueno, bienvenidos a un nuevo video de preguntas y respuestas para obtener la licencia de conducción en el estado de Nueva York. Vamos entonces al examen número 19 y estas son las preguntas. ¿Cuál de los siguientes lugares es apropiado para detenerse? A, el conductor no está obligado a parar. B, el conductor está obligado a bajar la seguridad y asegurarse que no haya tráfico cruzando. B, C, solo un lugar donde el conductor pueda ver al menos a 200 pies en cualquier lado, sin importar la vía que se intersecta. D, D, en el punto más cercano de la vía que se intersecta en el que el conductor tenga vista del tráfico que se acerca desde la vía que se intersecta antes de entrar a la vía. Eso parece un trabalenguas. En el punto más cercano de la vía que se intersecta en el que el conductor tenga la vista del tráfico que se acerca desde la vía que se intersecta antes de entrar a la vía. Ahora sí, ¿la cogieron? Bueno, la respuesta correcta es precisamente esa, el trabalenguas, en el punto más cercano de la vía que se intersecta en el que el conductor tenga la vista del tráfico que se acerca desde la vía que se intersecta antes de entrar a la vía. Bueno, si la cogieron, excelente. Si no hay una señal de parada o de paso de peatones, usted debe detenerse en el punto más cercano a la carretera que se cruza, donde usted pueda obtener la vista del tráfico que se aproxima antes de ingresar a la carretera. En el punto más cercano de la vía que se intersecta en el que el conductor tenga la vista del tráfico, ahí es donde debe detenerse y permitir el paso de los peatones. Y la respuesta correcta y la más obvia es ilegal. En el estado de Nueva York, los conductores no se les permite usar un dispositivo de telecomunicaciones para escribir o leer un mensaje de texto o correo electrónico mientras conducen un vehículo. Enviar mensajes de texto al conducir puede causar una multa de hasta 450 dólares. Ojo con eso, ojo con eso. Pregunta número 3. En un espacio de estacionamiento reservado para personas con discapacidad, ojo con discapacidad, un conductor sin discapacidad, A. Puede estacionar en una emergencia. B. No puede estacionarse, pero sí detenerse en caso de emergencia. C. No puede estacionarse ni detenerse, pero sí pararse en caso de una emergencia. Y D. No puede estacionarse, detenerse, ni pararse. La respuesta correcta es la D. No puede detenerse, ni pararse. No puede hacer absolutamente nada. Es ilegal detenerse, pararse o estacionarse en un espacio reservado para personas con discapacidad, a menos que el vehículo tenga un permiso o placas para tales espacios y cuando, ojo, y cuando la persona que recibió el permiso esté en el vehículo. P. Pregunta número 4. Cuando de vuelta a la izquierda desde una calle de dos direcciones, hacia una calle de una dirección, de dos direcciones, una para allá, otra para acá, hacia una calle de una sola dirección, por ejemplo, Usted debe A. Dar vueltas hacia cualquier carril, como caiga. B. Dar vuelta hacia el primer carril, o sea, hacia el primer carril que encuentra. Si es a la derecha, el primer carril de la derecha. Si es a la izquierda, el mismo carril, pero hacia la izquierda. C. Dar vuelta en el segundo carril. Y D. Nuestro acostumbrado nulo. No, que no es nulo. Bueno, la respuesta correcta es la B. Dar vuelta hacia el primer carril, siempre. Primer carril, o primer carril hacia la izquierda. Al realizar cualquier giro, la primera regla es girar desde el carril más cercano a la dirección en la que se viaja. O sea, si es a la derecha, desde el carril de la derecha, hacia la derecha. Y si es a la izquierda, por ejemplo, cuando tiene más de un carril en un sentido. El carril de la izquierda hacia el carril de la izquierda. Carril más cercano en la dirección a la que viaja, al carril legal más cercano en la dirección a la que desea ir. Lo que les acabo de decir. En un giro de una calle de dos o más vías, una calle de una vía, esto significa que debe pasar primero al primer carril. Pregunta número 5. Si está en una calle con más de un carril en su dirección. O sea, varios carriles, lo que les explicaba ahora. A. De vuelta al carril más cercano. B. De vuelta al carril marcado con una flecha. C. De vuelta en el carril central. Y D. No importa el carril. ¿A qué carril de vuelta? No, claro que sí importa. Obviamente la respuesta correcta es la A. De vuelta al carril más cercano. Bueno, al girar en una calle con más de un carril en la dirección en que viaja, usted debe girar en el carril más cercano. Esto nos complementa la pregunta anterior, ¿cierto? Pregunta número 6. Si usted ve una línea de borde que se inclina hacia adentro en una carretera, significa A. Que el límite de velocidad está disminuyendo. B. La vía se está estrechando. C. La vía se está haciendo más amplia. Y D. El límite de velocidad está aumentando. La respuesta correcta es la B. La vía se está estrechando. Si usted ve una línea de borde que se inclina hacia adentro de una carretera, la línea de borde es la que queda al lado derecho de nuestro vehículo. O al lado izquierdo también, pero sí se estrecha. Pero al lado izquierdo, al otro lado. Si se va inclinando o se va inclinando, es porque se está estrechando. Significa que la carretera que viene por delante se está estrechando. Asegúrese de entrar al tráfico de forma segura. Pregunta número 7 y última de esta sección. ¿En cuál de las siguientes situaciones adelantar está siempre prohibido? Ojo, siempre prohibido. O sea, no se puede adelantar. A. El vehículo adelante de usted está dando vuelta a la izquierda. B. Está en una calle de un sentido con dos carriles. C. El vehículo adelante de usted está detenido para dejar cruzar a los peatones. B. Y el vehículo adelante de usted se va a estacionar en paralelo al bordillo. ¿Cuál creen que está prohibido hacer? B. Para adelantar. Es la C. La respuesta correcta es la C. El vehículo adelante de usted está detenido para dejar cruzar a los peatones. B. Usted nunca, nunca, nunca debe pasar un vehículo que se ha detenido en un paso de peatones para permitir un cruce de peatón. B. Ya sabe, los que están pasando los peatones se los va a llevar de frente. B. Nunca adelante un automóvil que esté parado en un cruce peatonal. B. Ojo con esto. B. Vamos ahora a la siguiente sección. B. Pregunta número 8. B. Pregunta número 8. ¿Cuáles son los colores de las señales que te dicen la distancia hasta la próxima salida de la autopista? A. Amarillo con letras negras. B. Negro con letras blancas. C. Rojo con letras blancas. Y B. Verde con letras blancas. La respuesta correcta es verde con letras blancas. La D. Las señales que brindan información sobre los destinos son verdes con letras o símbolos blancos. Tramos en las carreteras, las autopistas y nos indican información sobre destinos. Pregunta número 9. Al incrementar la velocidad de su vehículo, A. Incrementa su campo de visión, B. Disminuye su campo de visión, C. Le facilita ver el tráfico cruzado y D. No tiene ningún efecto en su campo de visión. La respuesta correcta es la B. Disminuye su campo de visión. Mientras más rápido conduzca, más pequeño será su campo de visión. A medida que aumente la velocidad, su campo de visión disminuye. Usted debe estar más alerta ante posibles peligros. Ojo con eso. Pregunta número 10. Cuando llueve, usted debe tener cuidado cuando de vuelta o se detenga. A. Después de que ha llovido todo el día. B. Media hora después de dejar de llover. Y C. Durante la primera hora de lluvia. La respuesta correcta es la C. Durante la primera hora de lluvia no se vayan a dejar confundir con esta pregunta. Porque generalmente van a decir, bueno, pues de tanto llover, pues obviamente hay que tener más cuidado cuando cae un aguacero y todo eso. No, resulta que en la primera hora de lluvia hay aceite, el pavimento tiene arena. Entonces se puede formar una mezcla resbaladiza que hace que al frenar o al pasar por encima las llantas se deslicen y el carro pueda derrapar. Por eso, ¿qué se debe manejar con precaución esa primera hora? Cuando ya ha llovido mucho, todo eso se ha lavado, se ha disuelto y ya es menos peligroso. No deja de ser peligroso conducir cuando está lloviendo, pero la media hora, la primera media hora es la más crítica. Así es que, ojo, no se vayan a dejar confundir con esa pregunta. ¡Alto ahí! Antes de continuar, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Hagamos crecer cada día más esta comunidad. Síguenos en Instagram como julioherrera más. En Twitter como julioherrera más. En TikTok como julioherrera más. Y en Facebook como julioherrera más. Con tres S's. Tus aportes también son muy valiosos. Así que puedes hacerlos por medio de Zell. Aquí está el número. Y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti en nuestro canal de YouTube. Dale like al video. Suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y deja tus comentarios. Ahora sí. Sigue disfrutando de este video con el mejor contenido de calidad. Pregunta número 11. Esta señal significa... A. Todo el tráfico debe dar vuelta a la izquierda. O sea, todos a la izquierda. B. No debe darse vuelta a la izquierda. C. No debe hacerse vuelta en U. Y D. Ruta de camiones a la izquierda. ¿Adivinen cuál es? Esa está súper fácil. ¡Uh! Claro que sí. Esa es. Exactamente. B. B. No debe darse vuelta a la izquierda. Esta señal indica que los cruces a la izquierda no están permitidos. Pregunta número 12. Esta señal significa... A. Fin de autopista dividida. B. Tráfico en un solo sentido más adelante. C. Tráfico en doble sentido más adelante. Y D. Manténgase a la derecha. La respuesta correcta es la D. Manténgase a la derecha. Esta señal indica que usted debe conservar la derecha en el separado. Pregunta número 13. ¿Qué le indica que le indica al conductor un semáforo con una flecha amarilla hacia la izquierda? A. Prepárese para acceder el paso a los vehículos que se acercan. B. El giro protegido a la izquierda está a punto de acabarse. Y C. Ambas opciones. Recordemos que la D no cuenta. Las dos opciones correctas o la respuesta correcta es la C. Cuando una flecha de giro protegida cambia amarilla, debe prepararse para hacer el paso al tráfico que se aproxima. Ya que el giro a la izquierda protegida está terminando. Pregunta número 14 y última de esta sección. ¿Usted quiere dar vuelta a la izquierda en una intersección? La luz verde. La luz es verde, pero hay bastante vehículos en su dirección. Usted debe A. Usar la siguiente intersección. B. Esperar en el cruce peatonal a que haya menos tráfico. C. Esperar en el centro de la intersección a que haya menos tráfico. Y de ejecutar su derecho de paso porque tiene la luz verde y yo hago lo que hago. La respuesta correcta es la C. Esperar en el centro de la intersección a que haya menos tráfico. Al girar a la izquierda donde hay tránsito aproximándose, usted debe esperar a que pasen esos vehículos antes de girar. Usted puede ingresar a la intersección para prepararse para cruzar a la izquierda. Si la luz está en verde y ningún otro vehículo está delante de usted, planea dar vuelta a la izquierda. Bueno, terminamos aquí con esta sección. Vamos a calificarla y vamos a la siguiente. Pregunta número 15. ¿Qué mensaje se encontrará en una señal de tránsito amarilla en forma de banderín? A. Solo dar vuelta a la derecha. B. Dar vuelta a la derecha es permitido. Mantos a la derecha. C. Zona de no adelantar. I. De no. Estoy seguro que la de no es. Esa es nueva, ¿cierto? Esa no nos había salido. ¿O sí? ¿La recuerdan? Bueno, para que se la aprendan. ¿Alguno ya sabe la respuesta? La respuesta correcta es la C, zona de no adelantar. Las señales amarillas en forma de banderín es como este. Se usan para indicar que es una zona de no pases. Así es que ni se le vaya a ocurrir, ni se le ocurra adelantar cuando vea este banderín. Pregunta número 16. ¿En una autopista se da cuenta de que ha pasado por donde iba a dar vuelta o salir miércoles? Me pasé. Bueno, miércoles es una expresión como, oh rayos, me pasé. Usted debe a dar vuelta rápidamente desde su carril. B. Detenerse e ir en reversa. Me tengo que devolver. C. Continuar hasta el próximo punto donde pueda dar vuelta, salir o devolverse con seguridad. Y D. Hacerle una señal a los otros conductores para que se detengan. Y usted pueda devolverse. La respuesta correcta es la C. Continuar hasta el próximo punto donde pueda dar vuelta, salir o devolverse con seguridad. Si pierde su giro o salida, no vaya en reversa y obviamente no se meta en contravía, ni se le ocurra. Continúe con el próximo giro o salida donde pueda dar vuelta de manera segura. Es ilegal ir en reversa en un hombrillo o en una autopista. Ya saben, no lo haga nunca. No se puede, no se debe. Pregunta número 17. Ante una flecha verde, usted debe a ceder el paso de cualquier vehículo, bicicleta o peatón en la intersección. B. Solo ceder el paso a los peatones en esa intersección. C. Esperar cuatro segundos antes de continuar. La respuesta correcta es la A. Ceder el paso a cualquier vehículo, bicicleta o peatón en la intersección. Una flecha verde significa pase. Usted debe girar en la dirección en la cual apunta la flecha. Después de ceder el paso a cualesquiera vehículos, bicicletas o peatones que aún esté en la intersección. Cuando ya salgan ahí sí, hágale. Pregunta número 18. ¿Cuál es la única forma efectiva de reducir el nivel de alcohol en sangre? O sea, el BAC. Y esta la tienen que saber. A ver, el que no la sepa es porque no ha estado en los videos, no los ha visto y no le ha puesto atención. Porque ya nos la sabemos al derecho y al revés en todas sus formas, ¿cierto? A. Bebiendo café, B. Ejercitándose, C. Dándole tiempo a su cuerpo para deshacerse del alcohol y D. Tomando una bucha fría. Y obviamente, como le vamos a dar tiempo al tiempo y el tiempo lo cura todo, la respuesta correcta es la C. Dándole tiempo a su cuerpo para deshacerse del alcohol. El único método para reducir efectivamente su BAC es no beber durante un periodo de tiempo. El café, el ejercicio y las duchas frías no sirven para nada. Bueno, sí, sirven para darle como más fuerza, más energía al café, para quitar el frío, la ducha fría para fortalecer los músculos. Pero nunca para, pero nunca, pero nunca, 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 nunca para bajar los niveles de BAC. Así es que, démosle tiempo al tiempo. Pregunta número 19. Usted se está acercando a una intersección. La luz del semáforo cambia de verde a amarilla. Lo mejor que puede hacer es A. Acelerar al fondo para evitar la luz roja. A. Dale que yo aquí paso. B. Frenar en seco para detenerse. C. Prepárese para detenerse en la mitad de la intersección. Y. D. Prepárese para detenerse antes de la intersección. Obviamente nos vamos a detener antes. Y la respuesta correcta es la D. Prepárese para detenerse antes de la intersección. Una luz amarilla fija indica que la luz pronto cambiará a roja. Usted debería estar preparado para detenerse por la luz roja. Y no acelerar. Amarillo es prepararse para detenerse. No acelere al fondo. A veces lo entienden al revés. Ven la luz amarilla y aceleran hasta el fondo para pasar. No. Es prepárese para detenerse. Pregunta número 20. Si usted bebe alcohol socialmente, ¿qué le ayuda a garantizar la seguridad al manejar? O sea, socialmente. Solo socialmente. A. Beber café antes de manejar. B. Ir a casa con un amigo que no haya bebido. C. Tomar una ducha fría antes de manejar. Y D. Dejar de beber media hora antes de manejar. La respuesta correcta es la B. Ir a casa con un amigo que no haya bebido. Y yo lo pondría entre paréntesis bien grande. Se lo anotaría ahí al lado. Y que el amigo vaya manejando, ¿no? Porque de nada nos sirve ir con un amigo que no haya bebido. Y nosotros somos los que estamos manejando. Ah, lógica. Hay que ponerle lógica. Una estrategia para evitar manejar mientras esté afectado o intoxicado. Es hacer arreglos. Antes de comenzar a beber para pasar la noche. O volver a casa con un amigo que no haya bebido. Bueno, eso ya son estrategias para no ir. Pero después de que hemos ido, la llamada a un amigo. Ya el resto, no hay nada que hacer. Para el resto, mejor no conducir. Bueno, aquí termina esta sección y termina este examen. Vemos en el siguiente. Alto ahí. Antes de continuar, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Hagamos crecer cada día más esta comunidad. Síguenos en Instagram como Julio Herrera Más. En Twitter como Julio Herrera Más. En TikTok como Julio Herrera Más. Y en Facebook como Julio Herrera Más. Con tres S. Tus aportes también son muy valiosos. Así que puedes hacerlos por medio de CEL. Aquí está el número. Y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti en nuestro canal de YouTube. Dale like al video. Suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y deja tus comentarios. Ahora sí, sigue disfrutando de este video con el mejor contenido de calidad. Vamos para el examen número 20. Pregunta número 1. Esta señal significa. Vamos a analizarla. Es una señal de qué? Advertencia. Correcto. Fondo amarillo, letras negras. Y las posibles respuestas son. A. Se permite camiones en un puente angosto. B. El puente de más adelante solo es para vehículos en una misma dirección. C. El puente de más adelante es lo suficientemente ancho para un vehículo a la vez. Y del puente de más adelante puede ser demasiado angosto para que pueda pasar un camión. Tenga cuidado. Lo primero que vamos a hacer es ver qué significa narrow bridge. Vamos al traductor. Narrow bridge. Puente angosto. Lo dice clarito. Narrow bridge. Narrow bridge. Listo. Ok. Bueno. Ya sabiendo que es puente angosto. Nuestra respuesta o la respuesta que más adecua es la D. El puente de más adelante puede ser demasiado angosto para que pueda pasar su camión. Tenga cuidado. Pregunta número 2. Un sistema de escape con una fuga puede A. Causar uso excesivo de aceite. B. Hacer que su vehículo requiera mantenimiento más pronto de lo normal. C. Volver los somnolientos mientras maneja. D. Prender fuego en las calles rurales. La respuesta correcta es la B. Volver los somnolientos mientras maneja. El sistema de escape ayuda a eliminar los gases tóxicos de motor, reducir el ruido de motor y enfriar los gases calientes provenientes del funcionamiento del motor. Los humos de un sistema de escape con fugas puede causar la muerte en muy poco tiempo. También puede causar somnolencia al conducir. Mucho cuidado y manden repararse sus exhaustos averiados. Pregunta número 3. Si quiere dar vuelta a la derecha, el vehículo debe estar A. Cerca del centro de la calle B. Cerca del lado izquierdo de la calle D. Cerca del lado derecho de la calle D. Cerca del lado derecho de la calle D. Cerca del centro de la intersección para el momento en que empieza a dar vuelta. La respuesta correcta es la C. Cerca del lado derecho de la calle. Mientras se prepara para cruzar a la derecha, usted debe llegar lo más lejos posible al lado derecho de la calzada. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes debe oberecer con preferencia sobre las otras tres? Esa está fácil y ya la hemos visto. A. Una luz roja continua. B. Un policía. C. Una señal de pared. D. Una luz roja intermitente. Y la respuesta correcta es B. Un policía. Siempre las instrucciones dadas por un policía pueden estar por encima de cualquier otra señal de tránsito. Él es el que tiene la última palabra y el que manda. Pregunta número 5. Si usted necesita pasar detrás de un tractor remolque que está retrocediendo, usted debe a pasarlo rápidamente. B. Esperar que el camión deje de retroceder. C. Tocarle la bocina para hacerle saber al conductor que usted está pasando. D. Suponer que el conductor lo está viendo. C. La respuesta correcta es la B. Esperar que el camión deje de retroceder. Los vehículos grandes tienen grandes puntos ciegos en la parte trasera. Entonces, si usted está detrás, no lo va a ver. Espere a que pase y ahí sí continúe su camino. Pregunta número 6. Esta señal significa, es una señal de advertencia. A. Vehículos entrando por la derecha. B. Calle con curvas más adelante. C. El carril derecho acaba más adelante. Quédese a la izquierda. Y D. Autopista dividida más adelante. La respuesta correcta es la C. El carril derecho se acaba más adelante. Quédese a la izquierda. Esta señal indica que el carril derecho termina más adelante. Y usted debe incorporarse a la izquierda. Pregunta número 7 y última de esta sección. Cuando maneja, ojo, cuando maneja, sobre una superficie resbalosa como nieve o hielo, A. Debe A. Cambiar a una marcha baja antes de ir cuesta abajo por caminos inclinados. B. Mantener la tracción al seguir de cerca otros vehículos. Y C. Pisar los frenos para evitar que se congelen. La respuesta correcta es la A. Cambiar a una marcha baja antes de ir cuesta abajo por caminos inclinados. Para prevenir el derrape de superficies resbalosas, usted debe ir a cambiar a una marcha baja al bajar por una cuesta inclinada. ¿Listo? Vamos ahora con la siguiente sección. Pregunta número 8. Esta señal significa A. Camino resbaloso cuando se humedece. B. Señal de pared más adelante. C. No vueltas en U. La respuesta correcta es camino resbaloso cuando se humedece. Todos los caminos son resbalosos y peligrosos cuando están mojados. Esta señal advierte sobre las condiciones que puede causar que un conductor pierda el control de un automóvil. Pregunta número 9. Esta señal significa A. Vehículos en un solo sentido. B. Autopista dividida más adelante. C. Vehículos en doble sentido. D. Cigar recto. Y la respuesta correcta es la B. Autopista dividida más adelante. Las señales de advertencia generalmente tienen forma de diamante con marcas negras sobre un fondo amarillo. Estas le alertan sobre peligros y objetos próximos. Esta señal de advertencia indica que está a punto de encontrar una carretera dividida. Pregunta número 10. Cuando da vuelta a la izquierda en una intersección A. Siempre deberá ceder el paso al tráfico en dirección contraria y a los peatones. B. El tráfico en dirección contraria de los peatones deben cederle el paso. Y C. Nunca debe ceder el paso al tráfico en dirección contraria y a los peatones. La respuesta lógica y más obvia es la A. Siempre deberá ceder el paso al tráfico en dirección contraria y a los peatones. C. Alto ahí. Antes de continuar, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Hagamos crecer cada día más esta comunidad. Síguenos en Instagram como Julio Herrera Más. En Twitter como Julio Herrera Más. En TikTok como Julio Herrera Más. Y en Facebook como Julio Herrera Más. Con tres S. Entonces, tus aportes también son muy valiosos. Así que puedes hacerlos por medio de CEL. Aquí está el número. Y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti en nuestro canal de YouTube. Dale like al video. Suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y deja tus comentarios. Ahora sí, sigue disfrutando de este video con el mejor contenido de calidad. Pregunta número 11. Si una intersección tiene una señal de pare y un cruce peatonal, pero no tiene línea de pare, usted deberá detenerse A. Antes del cruce peatonal. B. 50 pies antes de la intersección. C. Donde usted crea que debería estar la línea de pare. Y D. Con las ruedas delanteras sobre el cruce peatonal. La respuesta correcta es la A antes del cruce peatonal. Una señal de alto, usted debe detenerse antes de la línea de parada si hay una. Si no hay línea de parada, debe detenerse antes de ingresar al paso de peatones. Pregunta número 12. En qué estado, perdón, en este estado, en este estado, o sea, en el estado de Nueva York, que BAC, o sea, nivel de alcohol en la sangre, es evidencia de una intoxicación 0,005 grados, 0,003 grados, 0,001 grados y 0,0008 grados. La respuesta correcta es la de 0,0008 grados. Va bajo la ley del estado de Nueva York. Un BAC de 0,8 o más es evidencia de intoxicación. Un BAC de 0,5, de 0,05 o más es evidencia legal de afectación. Pregunta número 13. Si se detiene en el camino de noche, usted debe apagar todas las luces. B. Usar solo las luces de estacionar. C. Usar las luces delanteras solamente. D. Encender las luces de emergencia y encender las luces bajas. La respuesta correcta es la D. Encender las luces de emergencia y encender las luces bajas. Si se detiene a lo largo de la carretera por la noche, encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Pregunta número 14. ¿Debe ceder su derecho de paso a un vehículo que se acerca cuando usted A. Ya está en la rotonda, B. Ya está en la intersección, C. Está manejando recto y D. Está dando vuelta a la izquierda? La respuesta correcta es la D. Está dando vuelta a la izquierda. Cuando los conductores se acercan a la misma intersección desde direcciones opuestas, más o menos al mismo tiempo, los conductores que crucen a la izquierda deben ceder el paso al tránsito que va recto o cruzando a la izquierda. Bueno, aquí terminamos esta sección. Vamos a calificar y continuamos con la siguiente. Pregunta número 15. ¿Qué le ocurre a su licencia de manejo si se niega a hacer una prueba química, ya sea de aliento o sangre? ¿No habría evidencia para encontrar lo culpable de manejar ebrio? Sí, ¿cómo no? ¿No puede ser arrestado por manejar ebrio? Sí, ¿cómo no? C. ¿Retirarán su licencia de manejo? Posiblemente y de ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es la C. ¿Retirarán su licencia de manejo? En Nueva York hay una ley de consentimiento implícito, lo que significa que al conductor en el Estado se le considera que usted ha otorgado su consentimiento por una prueba química si lo arrestan por una infracción relacionada con el alcohol o drogas. Si se niega a tomar el examen, su licencia será suspendida cuando sea procesado en la Corte. Si en una audiencia se confirma que usted rechazó someterse a la prueba, su licencia de conducción será revocada incluso si no es declarado culpable del cargo original. Pregunta número 16. Usted se acerca a un cruce de vía de tren, pero no el tren. Debe detenerse A. Si hay una señal de pared B. Si la barrera está bajada C. Si las luces del cruce están parpadeando D. Todas las anteriores. Y la respuesta correcta es D. Todas las anteriores. Usted debe detenerse antes de las vías del tren. Si las luces rojas intermitentes están activas, una barrera de cruce está abajo y hay una señal de pared. O un tren es visible tan cerca del cruce que sería peligroso detenerse. Pregunta número 17. Cuando maneje por una calle de un solo sentido y un vehículo de emergencia con luces intermitentes que esté detrás de usted, debe a manejar con sus luces intermitentes encendidas. B. Manejar a la cuneta más cercana y detenerse. Sea acelerar y salir por la salida más cercana. De bajar la velocidad hasta que el vehículo lo adelante. La respuesta correcta es la B. Manejar a la cuneta más cercana y detenerse. Es un vehículo de emergencia con luces o sirena. Se acerca cuando usted se encuentra en una calle de sentido único. Usted debe conducir hacia el costado más cercano y detenerse. Pregunta número 18. Un conductor que se acerca a un ciclista debe a acelerar para adelantarlo. B. Continuar igual que siempre. C. Cambiar la dirección hacia el carril contrario. Y D. Continuar con precaución. La respuesta correcta es la D. Debe continuar con precaución si un ciclista se acerca. Pregunta número 19. Hablar o escuchar un teléfono celular mientras conduce. Es más seguro que usar el teléfono celular de manos libres. Solo puede ser realizado por conductores adolescentes. Es ilegal. Es lo que se recomienda. Y la respuesta correcta y la más obvia es ilegal. No se debe hablar por teléfono celular mientras se conduce. Pregunta número 20 y última de este examen. Si ve un tren muy cerca y usted ve tan rápido que representa un peligro. Usted debe a bajar la velocidad y continuar con cuidado. B. No cruzar las vías hasta que el tren haya pasado completamente. C. Cruzar las vías bajo su propio riesgo. Y D. Encontrar un camino alternativo para cruzar las vías del tren. La respuesta correcta es la B. No cruzar las vías hasta que el tren haya pasado por completo. Usted debe mirar y escuchar para determinar si hay trenes antes de cruzar las vías del tren. Si un tren que se aproxima está lo suficientemente cerca o va lo suficientemente rápido como para hacer un peligro, usted no puede cruzar las vías. Esto aplica incluso si no tiene señales o si las señales no funcionan. Finalizamos esta sección y finalizamos este examen. Nos vemos en el próximo. Alto ahí. Antes de continuar, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Hagamos crecer cada día más esta comunidad. Síguenos en Instagram como Julio Herrera Más. En Twitter como Julio Herrera Más. En TikTok como Julio Herrera Más. Y en Facebook como Julio Herrera Más. Con tres S. Tus aportes también son muy valiosos. Así que puedes hacerlos por medio de CEL. Aquí está el número. Y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti en nuestro canal de YouTube. Dale like al video. Suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y deja tus comentarios. Ahora sí, sigue disfrutando de este video con el mejor contenido de calidad. Examen número 20. Pregunta número 1. Para ayudarle a descansar en un viaje es buena idea. A. Detenerse y descansar cada dos horas. B. Hacer ejercicios de brazo cada hora. C. Manejar con un solo ojo abierto. D. Cambiar de pie para el acelerador. La respuesta correcta es la A. Detenerse y descansar cada dos horas. Cuando esté cansado, deténgase cada dos horas para darse un breve descanso. Abra la ventana o la ventilación de aire frío para permitir que circule el aire fresco por todo el vehículo. Y cante o reproduzca la radio. Si siente somnolencia, salga de la carretera y tome una siesta. O mejor aún, busque una habitación para pasar la noche. Es mejor llegar a su destino unas horas más tarde que nunca llegar. O alterne con alguien para conducir si va acompañado. Pregunta número 2. En zonas de obra, usted debe A. Acelerar para pasar lo más rápido posible. B. Reducir su velocidad y estar preparado para detenerse repentinamente. C. Mantener su velocidad mientras avanza por las zonas. La respuesta correcta es la B. Reducir su velocidad y estar preparado para detenerse repentinamente. Al ingresar y conducir por una zona de trabajo, reduzca la velocidad, obedezca los límites de velocidad y esté atento a las condiciones que lo rodean. Puede haber trabajadores presentes. Pregunta número 3. Conducir más despacio que el tráfico circundante es A. Una buena idea si el clima es malo. B. Apropiado si no conoce el límite de velocidad. C. A menudo es un peligro porque otros conductores pueden frustrarse y tratar de pasarlo. La respuesta correcta es la C. A menudo es un peligro porque otros conductores pueden frustrarse y tratar de pasarlo. Conducir más despacio que otro tráfico puede ser peligroso. Es posible que otros conductores detrás de usted se impacienten y tomen la tentación de correr riesgos peligrosos al pasarle a usted. Ni muy rápido ni muy despacio. Pregunta número 4. Cuando dos vehículos entran a una intersección desde diferentes autopistas al mismo tiempo, ¿qué vehículo debe ceder el derecho de paso? Ojo, ¿qué vehículo debe ceder? A ninguno, B el vehículo de la izquierda, C el vehículo de la derecha, D ninguno. O sea, la A y la D es la misma. Bueno, debería ser los dos o ninguno, pero bueno. Así está. Entonces, creo que nos quedan dos opciones, porque la primera elimina la última, algo así. Bueno, B o C. Ya les di una ayuda, ya eliminé las dos primeras. La respuesta correcta es la B, el vehículo de la izquierda. Esa pregunta les puede salir así o le puede salir al contrario. Que cuando dos vehículos entren a una intersección, ¿a qué vehículo debo darle el derecho de paso? Ahí sí sería al de la derecha. Entonces, cuidado cómo esté formulada la pregunta, porque puede ser de las dos formas. Es la misma pregunta, pero formulada de distinta manera para que las respuestas sean diferentes. En este caso es el de la izquierda. El de la izquierda cede, el de la derecha siempre va a tener el paso, para que lo tengan claro. En las intersecciones que no están controladas por avisos o señales, o donde dos o más conductores se detienen al mismo tiempo en las señales de alto, en las carreteras, en ángulo recto, el conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Ahí está la clave. El conductor de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Pregunta número 5. Esta señal significa señal de advertencia. Está fácil. A. Continúe con su velocidad actual. B. Debe detenerse más adelante. C. No se permite acelerar. Y D. Hay una señal de tráfico más adelante. Y la respuesta correcta es la D. Hay una señal de tráfico más adelante. ¿Cuál es la señal de tráfico? Un semáforo. Esta señal indica que hay una señal de tráfico más adelante. ¿Qué es? El semáforo. Ahí está muy claro. Está representado en la señal de advertencia. Pregunta número 6. Si empieza a derrapar. A. Frene ligeramente. B. No frene. C. Frene abruptamente. Y aunque no parezca. La respuesta es. No frene. Si frena va a hacer que el vehículo derrape más. Si su vehículo comienza a deslizarse. No use los frenos. El frenado puede empeorar el patinazo. Pregunta número 7. Y última. Para festejar con los fuegos artificiales que se escuchan de fondo. 7. Ve a unos peatones cerca de la calle. Usted debe. A. Sonar su bocina y mantener su velocidad. B. Acelerar para alejarse rápidamente del área. C. Bajar la velocidad y adelantar con cuidado. La respuesta correcta es la C. Bajar la velocidad y adelantar con cuidado. Esté atento a los peatones que puedan cruzarse en su camino. Reduzca la velocidad y prepárese para detenerse si es necesario. Continuamos con la siguiente sección. Pregunta número 8. Para ver objetos en su punto ciego, al cambiar de carril, los conductores deben verificar A. Solo el espejo exterior izquierdo. B. Sobre su hombro izquierdo o derecho. Y C. Solo el espejo retrovisor interno. La respuesta correcta es la B. Sobre su hombro izquierdo o derecho. Es la forma más práctica de ver los puntos ciegos. Los puntos ciegos de su vehículo se definen como aquellas áreas que no puede ver en sus espejos. Mire sobre el hombro correctamente para verificar su punto ciego al cambiar de carril. Pregunta número 9. No siga otros vehículos demasiado cerca porque A. No podría ver el camino entre los vehículos. B. No tendrá tiempo de detenerse si el vehículo frente a usted baja la velocidad o se detiene repentinamente. C. No podrá ver las luces direccionales del vehículo. Y D. No podrá ver las luces de freno del otro vehículo. La respuesta correcta es la B. No tendrá tiempo de detenerse si el vehículo frente a usted baja la velocidad o se detiene repentinamente. Si usted sigue demasiado cerca y el vehículo que está adelante se ralentiza. R. A. Ralentiza. O se detiene de repente es posible que usted no tenga suficiente tiempo para evitar una colisión. Así es que mantenga su distancia. Pregunta número 10. Y esta es muy fácil. Esta señal es A. Una señal de ceder el pase. B. Una señal de cruz escolar. C. Una señal de pared. Y la respuesta correcta es una señal de ceder el pase. Así de simple. Ya la conocemos. Alto ahí. Antes de continuar recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Hagamos crecer cada día más esta comunidad. Síguenos en Instagram como Julio Herrera Más. En Twitter como Julio Herrera Más. En TikTok como Julio Herrera Más. Y en Facebook como Julio Herrera Más. Con tres S. Tus aportes también son muy valiosos. Así que puedes hacerlos por medio de CEL. Aquí está el número. Y disfruta de todo el contenido que tenemos para ti en nuestro canal de YouTube. Dale like al video. Suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y deja tus comentarios. Ahora sí. Sigue disfrutando de este video con el mejor contenido de calidad. Pregunta número 11. C. Cuando cambia de carriles o intersecciones cerca de camiones grandes. Otros conductores y usuarios de la autopista deben dar margen. ¿Por qué? A. La velocidad de pares mayor en un vehículo más grande. B. La velocidad de pares menor en vehículos más grandes. C. El ruido que producen los vehículos más grandes es mayor. Y la velocidad de la velocidad aumentada de los vehículos es de los vehículos más grandes. Bueno, la respuesta correcta es la A. La velocidad de pares es mayor en vehículos más grandes. O sea, toma más tiempo detenerse por su peso. Al cambiar de carril o en las intersecciones, otros conductores y usuarios de la carretera deben tener en cuenta la mayor distancia de parada exigida por los vehículos grandes. Cuando se encuentren cerca de vehículos grandes, los conductores de los otros vehículos y otros usuarios de la carretera deberían permanecer en un lugar donde puedan ser vistos por el conductor del vehículo grande. Recuerden también que los vehículos grandes tienen más puntos ciegos que un vehículo pequeño. Pregunta número 12. El brazo y la mano izquierda del conductor están extendidos hacia abajo. O sea, 90 grados hacia abajo. Así. Esta señal con la mano significa que el conductor planea a dar vuelta a la izquierda, b dar vuelta a la derecha, c detenerse, de arrancar. Y la respuesta correcta es la C, detenerse. Esa es la señal para detenerse. Pregunta número 13. ¿Qué debe hacer cuando entra a una calzada pública desde una calle privada? A, suene la bocina para advertir a los vehículos que están entrando a la calle, b, deténgase con parte del vehículo sobre la calle para advertir a otros, d, maneje rápidamente para unirse sin problema al tráfico, y c, y d, ceda el derecho de paso a los peatones y a los vehículos en la calle. La respuesta correcta es la D, ceda el derecho de paso a peatones y vehículos en la calle. Al ingresar a una carretera desde una calzada o camino privado, usted debe ceder el paso al tránsito en la carretera y a los peatones. Pregunta número 14 y última de esta sección. Usted llega a una intersección con una luz roja intermitente. Usted debe a detenerse completamente y continuar cuando sea seguro hacerlo, b, detenerse solo si hay vehículos acercándose a la intersección, d, detenerse solo si los vehículos han llegado a la intersección, d, bajar la velocidad y prepárese para detenerse si es necesario. La respuesta correcta es la A, detenerse completamente y continuar solo cuando sea seguro hacerlo. Una luz roja intermitente significa lo mismo que una señal de pare. Usted debe detenerse, ceder el derecho al paso y seguir una vez sea seguro. Vamos a calificar y seguimos con la próxima sección. Pregunta número 15. ¿Cuál no es un factor, ojo, no es un factor, para determinar la distancia que toma detener su vehículo? A, habilidad al volante. B, distancia de freno. C, distancia de reacción. D, percepción del tiempo. La respuesta correcta es la habilidad al volante. La A. La distancia requerida para detener su vehículo depende del tiempo de percepción, distancia de reacción y distancia de frenado para recorrer su automóvil después de aplicar el freno. Pregunta número 16. Una señal triangular roja y blanca en una intersección triangular roja y blanca. Significa A, baje la velocidad si se acerca un vehículo de emergencia. B, mire ambos lados antes de cruzar la intersección. C, siempre deténgase completamente en una intersección. Y D, baje la velocidad y prepárese para detenerse si es necesario. ¿Cómo se llama esa señal? Ya la saben, ¿no? La respuesta correcta es B, D, perdón, D, baje la velocidad y prepárese para detenerse si es necesario. Esa señal se llama, se da el paso y la acabamos de ver. Y ya sabemos qué debemos hacer cuando nos acercamos a esta señal. Pregunta número 17. Esta señal significa y está muy clara A, no dar vuelta en U. B, dar vuelta a la izquierda en vía de dos direcciones. C, velocidad mínima. Y D, no estacionar. A no ser que no sepamos leer. Esto es una U. Bueno, está al revés, pero es una U. La respuesta correcta es la A, no dar vuelta en U. Es una señal de regulación de tráfico o reglamentaria. Regular la velocidad, así como las reglas de movimiento y visualización que los conductores deben obedecer. Esta señal significa que no debemos girar en U. Pregunta número 18. Cuando quiere adelantar y adelantar a otro vehículo, usted debe A, esperar la señal del otro conductor. B, cambiar rápidamente de carril para que el otro conductor lo vea. C, señalar y adelantarlo cuando sea seguro hacerlo. Y D, manténgase cerca desde atrás para que requiera menos tiempo al adelantar. O sea, como que entre en la succión, así, estilo indicar. O sea, cuando esté encima, ahí sí. No, pero no creo. Creo que es muy riesgoso, ¿no? La respuesta correcta es la C. Señalar y adelantarlo cuando sea seguro hacerlo. Si las condiciones son adecuadas para adelantar, revise sus espejos y señale el cambio de carril. Antes de pasar al carril izquierdo, mide rápidamente por encima del hombro izquierdo, a través de la ventana lateral posterior, para asegurarse que no haya ningún vehículo detrás de usted en el carril izquierdo. Y si es hacia el lado derecho, pues ya sabe qué hacer, al hombro derecho. Pregunta número 19. El color más común de las señales de advertencia. Y esta ya la deben saber porque yo se las ando diciendo a toda hora. En todo momento le ando mostrando. El color más común de las señales de advertencia. Ya saben cuáles son, ¿no? A rojo, B amarillo, C verde, D azul. ¿Cuál es? Sí, esa misma. La respuesta correcta es el amarillo. Muy bien, por los que dijeron B, que fueron todos ciertos. Y recuerden que las señales de advertencia también tienen un fondo naranja. ¿Qué es para qué? Escríbanlo en los comentarios. Se los dejo ahí de tarea, ¿cierto? Bueno, cuando termine la pregunta les diré cuál es. La mayoría de las señales de advertencia son amarillas con letras negras y suelen tener forma de diamante. Estas señales le advierten sobre una condición inesperada que podría ser evidente. Pregunta número 20. Si está manejando y una rueda se pincha. A, frene rápidamente varias veces. B, baje la velocidad gradualmente y no frene. C, presione el pedal de freno tan fuerte como pueda. Y la respuesta correcta es la B, baje la velocidad gradualmente y no frene. Si un neumático se sale o se desinfla repentinamente, agarre firmemente el volante y mantenga el vehículo en línea recta. Reduzca la velocidad gradualmente, quita el pie del acelerador y no frene. Deje que el vehículo disminuya la velocidad por sí solo y frene suavemente solo si es necesario. Salga de la carretera cuando sea seguro hacerlo. Y ahora sí, la respuesta a la anterior. El otro color, aparte del amarillo, es... Les di tiempo para que escribieran en los comentarios. El naranja. ¿Y el naranja es para qué? Señal de advertencia en construcción. Exacto. Listo. Aquí finalizamos esta sección, este examen y este video. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Y ya saben, denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita y cuéntenle a todo el mundo sobre esta comunidad. Es ayuda para todos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.